10 horas están aceptadas a hacer, las 10 primeras horas, en el entrenador de vuelo. Y ahora por eso están comprando en otros países, porque eso, bueno, economiza mucho. Y aparte de eso, hay gente que nunca podría llegar a ser piloto de helicóptero y sube en el simulador, se entusiasma y logra ser el piloto. Ahora, Augusto, ¿cómo ha logrado usted con la creación, el desarrollo de un helicóptero, que significa, bueno, obviamente tecnología, lograr que poder vender la producción a Europa, a Estados Unidos, a Asia, y ser competitivos ahí, realmente tiene que ser un esfuerzo de producción de parte de ustedes y de su empresa extraordinario. Sí, somos una pequeña empresa, tampoco hacemos mucha cantidad. Pero bueno, exportan, exportan. A dos por mes, digamos, no son muchos, pero ¿qué pasa? Sí, le estamos poniendo todo, 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 para que sea un producto muy bien. Tal vez así que vienen de otros países, cuando uno vende a otros países, no es que va a vender y allá lo van a volar y todo. No, allá le hace toda una revisión completa y tiene que entrar en ciertos reglamentaciones, que acá está la ANAC, la ANAC de nuestro país, que esta semana estuvieron también de la ANAC, y entonces ellos están en convenio con los demás países. Por ejemplo, en este momento, la semana pasada, vinieron de la ANAC y también vinieron de Alemania, nada más ni nada menos, que yo cuando era chico era un admirador, porque Alemania es un país muy, bueno, hace las cosas muy bien, como se debe, ¿no es cierto? Así es. Y bueno, y vinieron de Alemania y sí, lo van a morgar en Alemania porque ven que es un producto que está muy bien hecho. Es decir, de Saladillo a Alemania. Claro, de Polvareda. Así es, así es. Claro, y otra cosa, así que tiene experiencia también muchísima, ¿no?, en el tema automotor, leíamos con Clara su vinculación con Juan Manuel Fánchez. Ah, efectivamente, eso fue muy importante. Claro. ¿Cómo fue eso? Bueno, fue que un camarógrafo, o sea, periodista de Presidencia de la ANAC, González Valdés, era un hombre que me ayudó muchísimo también. Y él, este, bueno, venía muy seguido por Varedas y entonces cuando hice el primer helicóptero le había hecho el motor también, porque no tenía dinero para comprarlo. Y entonces él un día se encuentra con Juan Manuel Fánchez en una parte, ya había terminado los cinco campeonatos del mundo, y le dijo, ¿usted sabe qué? Un muchacho que está haciendo un helicóptero, ha hecho, y vuela y todo, y el motor lo hizo íntegramente. Yo, la verdad, dice que de helicóptero no entiendo nada, pero de motores me interesa barbaramente. ¿Por dónde? Le dijo dónde era. Bueno, un día voy a ir, voy a ir, voy a ir. Y es que, no pasaron, no pasaron una semana que aparece en Polvareda a ver la sorpresa que fue para nosotros, en un pueblito chiquito como Polvareda, llegar nada más, nada menos Juan Manuel Fánchez, que hacía poquito que había ganado los cinco campeonatos del mundo. Fue un impacto muy grande fue para nosotros y toda mi familia. Y bueno, vino a verlo, dice, yo sé que voy si tu motor me interesa, dice, verlo, y bueno, así fue. Y entonces cuando lo vio, dice, ¿pero con qué lo hiciste? Con este torno. El torno estaba ahí al lado, ¿no? Y dice, pero como vi al cigüeñal, lo hice en el torno. Y las bielas también en el torno, pero como todo lo hiciste, sí, sí, todo, los engranajes, el árbol de levas, todo, todo, todo lo que sea. Bueno, dice, esto ya es una cosa seria, dice, se puede ver desarmado, pero como no, me lo pide el quinto campeón del mundo, le voy a decir que no. Por favor, muchachos, estaban todos, mis amigos, mis hermanos, trajeron todas las llaves, lo desarmaron todo, y claro, cuando lo vio desarmado, vio el cigüeñal, como había hecho el abierto, no, se quedó sorprendido. Entonces, me dice, decime una cosa, entonces puede hacer un motor para el automóvil, pero por, ¿cómo no, Juan Manuel? Pero ningún problema. Entonces, le dijimos, bueno, hay una posibilidad de hacer un motor, dice, yo voy a comentar con la fábrica que está interesada por un motor así, que ellos me dijeron que lo hicieran diseñar en Europa, donde sea, dice, pero yo veo que se puede hacer acá en el país. Así que fue, le dijo a la gente, y vinieron y lo aceptaron. Así que hicimos un motor, como suelo hacer todas las cosas del prototipo, lo hice de una manera totalmente a mano, totalmente, hasta el blog, hecho todo de planchera soldada con eléctrica, todo bien terminado, como si fuese un motor de fábrica, ¿no? Y nos preguntábamos con Clara, del autobolador argentino, ¿a cuánto estamos? Bueno, eso puede llegar a ser, pero ¿sabe qué pasa? Que todo depende, porque sí, sí, nosotros lo podemos hacer, lo que pasa es que eso todo es a batería, ¿no? Y la duración de la batería no está todavía desarrollada para tener autonomía, ¿no es cierto? Pero puede llegar, sí, sí, puede ser. Y bueno, siempre pienso y lo vamos a hacer, ¿cómo no? Lo que pasa es que usted se refiere por el tema de lo que viene de los drones. Sí, claro, por ejemplo. Bueno, nosotros tenemos ya un drone comenzado, ya está en una plataforma de prueba, y bueno, ya anda, porque el drone es una cosa que autónomo puede andar, se puede manejar radio controlado o si no, pero el propio drone es no manejarlo desde abajo, sino que programarlo. Si le hace toda la programación, hace todo lo que tiene programado como si fuera un piloto, va a tal lugar, hace el trabajo que tiene que hacer y vuelve. Bueno, eso es el desafío que se nos viene, ¿sí? Con un helicóptero, pero ¿por qué no? Después puede ser para cuatro personas también, con lo que sea. Augusto, queríamos hablar con usted porque tiene una historia de vida admirable, creador, es decir, usted ha pasado todos los problemas que la Argentina ha vivido y ha apostado al trabajo, a la invención, exporta sus productos, como usted dice, han venido incluso de Alemania, tiene esa anécdota maravillosa con Juan Manuel Fangio, y vale la pena que la gente lo conozco, ¿no? Porque en medio de tantas quejas y de tantas cosas, figuras como usted, que han generado emprendimientos y exportan al mundo y abren fuentes de trabajo, es lo que la Argentina necesita, ¿no? Claro, sí, así es, en eso estamos. Hay mucha gente que trabaja también, aparte de los que trabajan con nosotros, damos trabajo afuera a mucha gente, afuera me refiero a otro pueblo de acá de la Argentina, y sí, sí, en eso estamos muy contentos porque viene gente a agradecernos de que esto está exigiendo a que el trabajo sea cada vez más perfeccionado porque no tenemos muy buena fama de hacer cosas. Entonces, esto hace que hay que ponerse las pilas y hacer las cosas como se deben. A gusto, sé que haré, ha sido un gusto conocerlo y le agradecemos acá que nos haya atendido, ¿eh? Bueno, el agradecido soy yo y también quiero agradecer también mis hijos, mi esposa, Isabel, que también está trabajando y haciendo lo que hacía mi madre cuando yo era chico. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Que me entusiasmaba y todo, y así lo está haciendo y a toda la gente de Saladillo y a la República Argentina. ¿Qué es lo que está haciendo su señora que hacía su mamá también, que me dijo? Bueno, ella me estaba acompañando constantemente, alentándome, porque mi madre era una mujer que me alentaba y hasta me ayudaba, y cuando había, yo hasta cierta hora de la noche, a lo mejor no había cenado, con el entusiasmo que tenía, estaba al lado del torno y ella me traía algo para comer, para tomar y todo, porque no me iba a dormir, ¿no? Bueno, ahora no es tanto así, pero sí, ella me alienta en todo sentido, y el premio del simulador en Suiza, se lo debo a ella, porque ella presentó, acá estaba el INPI, que había sido un concurso, y ella lo leyó en un diario y entonces lo presentó. Cuando ella lo presenta, claro, tuvimos que ir al concurso ese en Buenos Aires, y ese concurso le gané el primero y el segundo premio, consistía en el premio sobre el entrenador de vuelo, y llevarlo también a Suiza, a la ONPI, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Entonces, en el Salón de Ginebra, fuimos, presentamos el simulador de vuelo, y claro, ganamos el primer premio, bueno, claro, digo, no sé, porque no era claro, nosotros no creíamos de ninguna manera, y el último día de la semana, cuando el concurso, bueno, ganamos el primer premio. Bueno, felicitaciones a usted y a su mujer, entonces. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Bueno, gracias por atendernos, ¿eh? No, al contrario, por favor, muchísimas gracias. Bueno, qué lindo escucharlo, ¿no? Sí. Porque exporta helicópteros, escuchen bien, a Europa, a Estados Unidos, y al mercado asiático, y a Oceanía. Sí, y un detalle, va a cumplir 80 años en un par de meses, ¿sí? Es del 25 de mayo del 37, así que nació un 25 de mayo. ¿Viste la cantidad de proyectos y de cosas? Impresionante. La cantidad de cosas que tiene en la cabeza para hacer, ¿no? Esa sencillez, esas anécdotas, bueno, esta es la Argentina que a veces no se ve, pero que ayuda a progresar a nuestro país. Por eso consideramos, me pareció, la idea fue de nuestra producción, de Agustín Delojo. Yo digo, qué bueno poder escuchar a esta gente, argentinos. Analizamos la información de la semana. Las cosas claras. Las cosas claras. En Radio Latina.